Hey chicos, continuamos con más del extremo Mira lo que tengo aquí Y aquí es la princesa, hoy vamos a hacer unos super retos con preguntas para ver que capacidad tenemos Como se llama la primera película de Harry Potter No me acuerdo Harry Potter y la piedra filosofán Imagínate Estaba super fácil Leche A ver si quieres Me das un poquito Es que me gusta bastante Pero me das un poquito No te puedes quitar Es hasta donde yo diga Fue mal No puedes No puedes No puedes Estás sobrado Uy Marias Se acababa toda mi glamour ¿En qué año se estrenó la película de Toy Story? 1994 Ya 1995 1995 ¡No! ¡No! ¡Gadios! Paquero Que sea un huevo Marino Y me va a tocar el huevo Me vas a ver cómo va Échamela Gua 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 Que mi receta noventa Y tu huevita va a buscar en Google ¿Va a buscar qué? Eso, eso es mi noción ¡No! ¡No! Eso es verdad Ok ¿En qué año se estrenó la película Titanic? No había ni nacido ¿En noventa? Casi 1997 Lo cual casi por siete años yo tuve cada año El 30 cumplo 20 Ya 18 ahorita 20 ¡Lenche! A-Lenche! A-Lenche! Oye, Efer Ayay Ayay A-Lenche! A-Lenche! Oye, esta rica ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡De buena calidad! ¡De fácil! ¿Cómo se llama el personaje principal de Naruto? Yo no me veo... No, porque estás grabando a todito. ¡Bien! ¡Chikishami! ¿Cómo se llama? ¡No! ¡Naruto Uzumaki! ¡Naruto Uzumaki! ¡Yo me lo sabía! No, alza la cara. Ahí, claro, mira. Y toma lo tuyo, para que me respete. ¡Alzalo, alzalo! ¡Alzalo, alzalo! ¡Pero lápido! No, no, muestra para ver. ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Ay, huevo! Oye, eso me dolió, ¿viste? ¿Qué es esto? ¡Ay, se me quedó doriendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Mulmato! ¿Cuántos balones de oro tiene Cristiano Ronaldo? Cuatro. ¡Cuatro! ¡Mulmato! Ale. ¿Cuál es el nombre completo de J Balvin? ¡Bien! ¡No me acuerdo! En esa también con J es otro nombre. Juan José. ¿Juan José? ¿Qué? No. No. ¿Dónde se coge? Ni otro, ni otro. Álvaro o sobre igualme. No, no, no. No, no, no. ¡Hombre marido! ¡Ah! ¿Qué queda? ¡Ya! ¡Ew! 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 ¡No, no te emociones! ¡Ew! Te la llevo. ¿Cuál es el nombre completo de Oscarete? Oscar Jesús Luna Rodríguez. ¡Vaya! ¡Vaya! Lo único que estaba de su vida. Ale. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de James Rodríguez? 986. 92. ¡Ah! ¡Puta manita! ¡Qué celular! ¡Cayó! ¡Ya, ya perdió! ¡Perdió! Era la fecha, no era el año también. Ayer la escribieron precisamente. 12 de julio de 1991. Esto va por ti, mamá. ¡Ciérralo todo! ¿De qué se trata? ¿Se hace una pregunta? ¡Uy! ¡Ew! ¡Yo también! ¡Ay, fue madre! Si, es que... ¡Oye! Con tantas ganas que hasta tú te... ¿Cómo se llama el hermano de Goku? Eh... Espérate. ¿El hermano de Goku? ¿El hermano de Goku? ¿El hermano de Goku? ¿Gohangelio? Yo sé cómo se llama. No me he dado nada sin su adiós. Yo también sé cómo se llama. Dos... Ay, no sé. Radich. No. ¿Cómo? Broklin. Broklin. ¿El no tiene hermano? Si, el que tiene pelo largo. Ese es Radich. ¿Es el hermano? Papi, eres tú. Ah, quita maricona. ¿Viste que no tiene? ¿El hermano? Si tiene, no tiene. Si tiene hermano. Le echo otra vez. Ay, fue madre. Estuvándola con el... Y con huevo a borde... Es la que me va a quedar. Ajá, ya. Te emocionaste. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí en la casita del árbol? Mencionaste tres personajes de Dragon Ball Z. ¿Tres personajes de Dragon Ball Z? ¿Tres personajes de Dragon Ball Z? Dale, dale, dale. ¡Guemare se me olvidó! Ajá, ¿cuándo va a terminar? Ya, ya. Ya, listo. Goku y el otro, el hermano. No jodas, Goku, Krillin, Gohan, Vegeta. ¡Guemare! ¡Guemare! ¡Guemare, Guemare! Mueve ¡Huevo! 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 Ese se lo eche yo. ¡Huevo también! ¡Carae que la gente está esperando, la gente quiere! ¡Mieeeer! ¡No, vaya! ¡Mieeeeeer! ¡Mieeeer! ¡Jaja! Ahí va, pues. ... La estúpida, estúpida. ¿Por qué? Toma. Oye, vas a decirme así, tú no respetas. O sea, mira cómo queda la mano, parece otra cosa. ¿Cómo se llama la isla donde vive King Kong? La isla de la muerte. No. Por ahí va la vaina. Pero le distejo por primera vez. Ya, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Isla Calavera. No, por ahí va la vaina. Sí, ver. Ay, señora, mira, échate. A ver, lo está a mí. Sí. Lo que pasa es que cuando te humillan es que sea bonito. Es que sea bonito. Apenas estoy viendo. Dale, voy. Pero todavía no te he echado, quedaste ahí. Esto le hace, hijo. Eso que fue, hijo. Está podrido. ¿Viste, huevo? Menciona a tres marcas de carros. Hyundai, Toyota, Mazda. Ya. Bueno, chicos, espero que les haya encantado este video. Retos otra vez, como en mi canal ya acostumbre. Y bueno, como siempre, soy el que siempre más paga. Y bueno, redes sociales de las súper chicas. O sea, créeme que la imagen muestra más que mil palabras. Sí, brujita. Dame tus redes sociales. ¿Cómo te podemos conseguir? ¿En Instagram? ¿Facebook? Bueno, todas tus redes para que la gente siga. En Facebook me pueden encontrar como Mayra Alejandra Vélez. En Instagram como Mayra Vélez guión bajo. Y mi página de YouTube como Mayra Vélez. Venga. Y a Laurita Chau, que está de vuelta para edupar y otra vez se devuelve la currambera ya. Ay, por favor, ¿qué te ha pasado? Como ya se concibió con quién casarse. Laura Chau original en Instagram y Laura Chau en Facebook y en YouTube. Bueno, chicos, ¿sabes? Y a mí me podemos seguir como arroba en García G. Díaz. En Instagram como arroba al estremo jr. Para que se suscriban a mi canal de YouTube como Numeral Mucho Yuno al extremo. Próximamente les tengo una súper noticia espectacular. Donde al extremo se convertirá en algo súper importante. Así que estén pendientes en mis redes sociales porque tienen buenas cosas. Algo para decir. No, 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 no se sabe todavía lo que va a pasar. Así que continuamos como arroba al estremo. Sí.